Bueno, yo quiero hacer una aclaración antes de empezar. Yo no es que sea chismosa. Lo que pasa es que en ese barrio en el que yo vivía, pasaba de todo. Vivía, porque yo ya no vivo ahí, yo ya me mudé. Como les digo, pasaba de todo, especialmente en esa cuadra. Y ajá, los vecinos comentaban que una cosa, que la otra, que sí, que no, que... Y era imposible uno enterarse de las cosas. Bueno, el asunto con esta niña, Onisha, es que ella era muy misteriosa. Ella llegó un mediodía a las doce en punto. Linda, para que bien simpática la muchacha. Con su pelo largo, lacio, mono, rubio. Un vestidito bien pegadito, ajustadito, acá arriba. Y abajo así, de boleritos que se le movían, rosado. Con flores rojas, blancas, negras. Bien simpática la pelada. Y con unos tacones así como de 15 centímetros. Oye, eso no estaba pavimentado, eso era pura piedra. Y a esa muchacha se le doblaban los tacones, de un lado para otro, cada vez que se pasaban de mano las maletas. Porque además las maletas eran de cajas de cartón. Gracias. 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 Gracias.